Esta vez no voy a permitir que te pases a lista aquí, mira. Siempre supe que te querías quedar con Armando y también supe que nunca te correspondió, pero ahora no me voy a dejar. Está bien, felicidades por tu valentía, cariño. Lo que sí te puedo decir es que tú nunca vas a saber qué fue lo que Armando sintió por este mujerón, querida. Nunca, mamita linda, ¿eh? Nunca.